Ok, venga, solamente un poco más Solo un poco más Ya tenemos este de Rolling Armadillo, ¿no? Que es la debilidad Pues no, no, pues de Kuwanger, creo Boomer Kuwanger 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 Vean, no tienen ni idea como estoy disfrutando estos room hacks, chicos Vean, hasta cambió el escenario completamente No, vamos, de todos modos me termino dando Esto es nuevo completamente Me encanta Me encanta, me encanta O sea, ¿por qué no hay gente más haciendo room hacks de... Muchas cosas, pues Bellitos modders Eso no va a dar Perfecto Tampoco me va a dar Está ahí para estorbarme el paso Esta parte es difícil Parece que se pueden caer, pero no, en realidad no Péguenselo ¡Benditos! ¡Glitches! ¡Me salvó! ¡Qué bueno que no están tan bien construidos Infeliz Vete Vete a reír de tu jefe O sea, mientras sigan tocando Van a... Eso está mal Vete, me tiene contra la lona, ¿eh? Tienes como el Mega Mancero Que si sostienes el botón del dash Automáticamente lo das Tienes que presionar el mismo tiempo Que... Que mierda voy a perder Igual voy a grabar ¿Cuántos días tengo? Es más Una ¡No! ¡What! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué beá! ¡Qué basura! ¡Ah! ¡Qué basura! ¡Atena! ¡Vale! ¡Plusa! ¡Coron hatera! ¡What was que ya sabía! ¡Hasta la vez que ya sabía! ¡Hasta la vez que ya sabía! ¡Atena! Ok, llegué aquí ¡Berastra! Ah, vamos, eso no es justo, eso no es justo otra vez Ahora, eso es una trampa, no vayan del otro lado Porque si van del otro lado Es como una... Que bestia tonta soy Y ahora voy a perder porque no tengo suficiente vida Tengo que hacerlo perfecto entonces Ánimo, se puede Bueno, tal vez no se puede Muerto Uff, me costó un poco de trabajito, pero pues ahí está Conseguiste el Boomerang Cutter Espero poder pasarlo, no vaya a ser que... Vaya a perder Si es Sting Chameleon Sting Chameleon Ok A ver Lo modificó nada más para que eso fuera posible, no es justo ¿Cómo es? A ver, todas las leyes de la materia Está bonita, está bonita No importa, no importa Está bien bonito, en verdad esto está muy bien hecho Bueno, no, no está muy bien hecho, pero está divertido Diferente Es igual chicos, la misma pelea Pues nada más le doy Bueno, vamos a dejar Tal vez es lo más rápido que pueda No, tampoco No, tampoco Presidente Bueno, vamos a ir Vaya a dejar Gracias por ver el video. ¡De acuerdo! Esta cápsula te dará un corset muy sexy. Así que úsalo. Enseguida, papi. Es como la armadura de los Saiyajins. Ahorita que la ando viendo. Bien estorbosa de los hombros. Ah, ok. ¿A dónde voy? No, no es por aquí. Aquí lo que descubrí es que no puedo pasar allá. Vean, me muero. Entonces, tengo que hacerme un damage boost. ¡Ay, perder! Ahí está. Eso no es justo. Está fuera de... Del área, del fuego. Eso no es justo. Vean, aquí algo que hicieron muy bien. Ahorita van a ver. Es que... Hicieron algo que se me hizo muy padre. Que es... En el Steam Camino, en el escenario de Steam Camino. Hay como una parte que se ha hecho como de... De lodo donde te hundes. Y aquí la sobreexplotaron tanto. Que es muy buena. Ya ahorita voy a llegar y van a saber de lo que hablo. Aquí no hay mucho que contar. Me va a caer uno. Ah, no. Aquí. Ah, aquí está. Bueno, es el Steam Camino. ¿Esta es la parte de lodo del escenario de Steam Camino? Se lo hicieron muy bien, eh. Vean, no sé ni por qué está ese ahí. Me imagino que ya debo ir como en la etapa donde está ese sujeto. No se molestó ni siquiera en... En cambiar los sprites del lugar. Pero eso puede hacerlo libremente. Vamos. Tienes que tener muchísimo cuidado porque esos saltos son muy, muy altos. Puede que pierdan. Ahora, no sé qué hay allá. Y en teoría debería... Ahí está. Un corazón. Ahí está. ¿Eso era lo único que querías hacer? Echar el Damage Boost. Oye, ni siquiera se va. No les va a durar nada. De hecho, les va a durar una parte, nada más. No sé. Ahí está, ven. Para eso lo querían. Vamos a trabar ahí. Vamos a trabar a... Steam Chameleon. Ahora, ahí está, está padre. ¿Dónde está? Ahora, antes de hacer algo... Quiero saber si hay algo allá abajo. Porque no veo. No, no hay nada. O sea, cuando recién... No me quiero ver si hay algo. No, no hay nada. Ahí lo pide a trabarlo en esa tapa. No, no hay nada. No, no hay nada. Ahí lo pide a trabarlo en esa tapa. Vean esto. Está trabadote ya ahí. Probablemente me va a sobrevivir unos ataques, pero... Ahorita debería no ser ningún problema. Y... Esperen, esperen. En cualquier momento. No, te quedan uno. Ya, ya, muérete, amigo. ¡Muerto! ¡Fácil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vean, no están tan bien modificados, pero... Lo hacen para que sea un reto. Realmente eso me gusta. Ok. Ya llegó ese, llevo este, llevo... Tiene falcatiles en la debilidad de Kuwagro Boomerang. No me acuerdo, ¿eh? Eso es eso que es un Zedvia. ¿Lo que sea el pulpo? Vamos con esto. ¡Mahamamut! Como yo siempre le digo, Mahamut a todos los enemigos que son como mamuts. ¡Flamemamut! A este género no he entrado. Es la primera vez. Sí, pues, me cuesta un poco de trabajo. ¿Pero aquí? ¿Qué es esto? Ah, es la banca. Ok. ¡No, no, no, no! Creo que me voy a dejar perder para recibir mis vidas completas. ¡Ah, miren! ¿Y esto? El X-Buster. ¡Qué raro! ¡Qué raro, de hecho, que le haya puesto aquí tan cortito! Me imagino que hace lo mismo. Obviamente va a hacer lo mismo. Efectivamente. ¡Ah, fija! ¿Qué me pegó ahí arriba? ¡Ah, no te ríes! Ahora sí, ríete. Aquí hay algo. No sé ni a dónde voy, pero... Creo que estoy llegando a un buen hogar. Por aquí tiene que estar el pedazo de corazón. Por aquí tiene que estar el pedazo de corazón. No sé ni a dónde va a pasar. 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 Tiene que haber algo. Por pocones tiene que haber algo. No hay nada. No hay nada. No creo que... No hay nada. No hay nada. libre de enemigos bueno, más bien, de hecho, tiene el mismo número de enemigos y debería estar el otro tanque no, 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 el otro tanque el otro morazo no lo veo también uso los sprites originales ok no hay nada tendría que ver la respuesta en el mismo escenario no sé por qué no 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 creo que pueda ganarle pero a ver flame my move a ver si puedo con dos tiros con dos de golpe, digo oh wow no me esperaba eso no 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 Y overperra Cambié el escenario, no había notado todo eso Está padre el mono Siento que ya había algo Y ya quedó chicos, bueno, espero que les haya gustado En el próximo video vamos a ir por los últimos dos jefes Y al jefe final Sigma Que de verdad no quiero enfrentarme a él Porque no tengo el Hadouken Pero bueno chicos, espero que les haya gustado Recuerden, like, comment, suscríbanse y comparte con favoritos Y nos vemos en el próximo video Cuídense y hasta luego, bye